Yeah, J Alvarez el dueño del sistema, Chris G el soldado del remix, nigga Me dijeron que tú andas preguntándome, y yo aquí extrañándote Pensándolo esas noches, cuando yo era tuyo y tú eras mía Si no aguantamos el deseo dime pa' qué esperar Ven dame la mano y déjate llevar, te aseguro que nada más lo va a pasar Tú y yo, yo y tú solas La que a mí me mata, la que me vuelve loco La que me pone mal de la cabeza, si no la toco Sé que preguntas por mí todos los días Que estás loca por volver, porque el pena te descuida Que tú sepas que esperar, si tú me deseas Baby le puedes llegar, que nada te va a pasar Estoy volviendo loco, quiero sentirte vuelvo Suéctelo lento, perdiendo la noción del tiempo La que me mata eres tú, girl Me dijeron que tú andas preguntándome, y yo aquí extrañándote Pensándolo esas noches, cuando yo era tuyo y tú eras mía Si no aguantamos el deseo dime pa' qué esperar Ven dame la mano y déjate llevar, te aseguro que nada más lo va a pasar Tú y yo, yo y tú solas Ok, dime pa' qué esperar bebé si sabes que nadie te lo ha hecho como yo Nadie te ha besado como yo Regresa pronto que en mi vida cae un agua cero Sin ti yo me muero mami, solo tú eres la que quiero Sé que me extrañas cada vez que sueno en la emisora Y en la madrugada cuando por tu casa pasa en la motora Sigo pensando en esas noches de placer, escribiéndote este verso en el remix junto a Jay Que tú sepa que esperar, si tú me deseas Baby le puedes llegar, que nada te va a pasar Estoy volviendo loco, quiero sentirte vuelvo Suéctelo lento, perdiendo la noción del tiempo La que me mata eres tú girl Me dijeron que tú andas preguntándome Y yo aquí extrañándote Pensándolo en esas noches Cuando yo era tuyo y tú eras mía Si no aguantamos el deseo dime pa' qué esperar Ven dame la mano y déjate llevar Te aseguro que nada más lo va a pasar Tú y yo, yo y tú solas The Future Remix Jay Alvarez, el dueño del sistema Chris G, el soldado The producer in Montana Belos, in it You know how we do it Desde Cádiz a Puerto Rico De Puerto Rico al Bronx On top of the wall With the real owner Del camino pa' la cima, coming soon Jay Alvarez Chris G, todos pa' ti, bebé No matter is tú girl Tu girl En vare con su Sentimiento Death